He anudado mis recuerdos en el pañuelo de mi mente Evitando que los tomen como juguetes al viento He anudado mis recuerdos evitando que se juguen de mi vida De mi vida en el presente He anudado mis recuerdos en el pañuelo de mi mente Evitando que los tomen como juguetes al viento He anudado mis recuerdos evitando que se juguen de mi vida De mi vida en el presente Los recuerdos y los sueños en ratón de soledad En mi mente son los sueños que no he podido olvidar Tienen valores de vida, tienen frescura de fuente De mi niñez, travesura, de mi juventud, vemencia Y ahora que estoy otoñal titilan en mi conciencia Los recuerdos y los sueños en ratón de soledad En mi mente son los sueños que no he podido olvidar Tienen valores de vida, tienen frescura de fuente De mi niñez, travesura, de mi juventud, vemencia Y ahora que estoy otoñal titilan en mi conciencia Y ahora que estoy otoñal titilan en mi conciencia He anudado mis recuerdos en el pañuelo de mi mente Evitando que se fuguen de mi vida para siempre Le daré la bendición a mis hijos cuando ya no estén conmigo Yo de este mundo me ausente He anudado mis recuerdos en el pañuelo de mi mente Evitando que se fuguen de mi vida para siempre Le daré la bendición a mis hijos cuando ya no estén conmigo Yo de este mundo me ausente Los recuerdos y los sueños en ratón de soledad En mi mente son los sueños que no he podido olvidar Tienen valores de vida, tienen frescura de fuente De mi niñez, travesura, de mi juventud, vemencia Y ahora que estoy otoñal titilan en mi conciencia Los recuerdos y los sueños en ratón de soledad En mi mente son los sueños que no he podido olvidar Tienen valores de vida, tienen frescura de fuente De mi niñez, travesura, de mi juventud, vemencia Y ahora que estoy otoñal titilan en mi conciencia